Continuamos aquí en este incendio de grandes proporciones que se ha registrado en la avenida, precisamente Avenida Maquinarias con Manuel Angosto. En estos momentos nos encontramos con el comandante Germán Medina del Cuerpo de Bomberos para que nos comente el estado del incendio. Comandante, estamos en vivo para Estitosa. Bienvenido, por favor. Buenas tardes con todos. El estado actual del incendio es que se encuentra confinado, aún no está controlado. Bueno, tenemos ya aproximadamente tres horas combatiendo el incendio. La misma dificultad es siempre la falta de agua, el abastecimiento de agua y los productos que hemos encontrado que han combustionado ante el incendio. ¿Qué productos se ha encontrado dentro del lugar comandante? Hay algunos químicos en una planta, encontramos plásticos en otra, en otra hemos encontrado cajas de cartón. Entonces ese es el material que ha producido este incendio, de lo que hemos podido ver y apreciar. En este caso se habló de productos químicos, ¿se lo van a encontrar también en este almacén? Hay una planta, en la parte primera, empezando de lado, viniendo de la zona de allá, la primera, es una planta que maneja productos químicos, pero desconocemos qué tipo de productos, porque no los hemos visto, pero sí se puede verificar qué es. ¿Hasta el momento cuántas unidades están trabajando? 27 unidades del Cuerpo de Bomberos, aproximadamente 150 bomberos, tres unidades, ambulancias, aparte del apoyo del SAMU que estamos recibiendo. ¿Ha tenido dificultades algún bombero, compañero suyo, quizás? Gracias a Dios no tenemos esto afectados hasta el momento, algunos con síntomas de asfixia muy leve, fruto del humo, pero gracias a Dios no, nada de mayor dificultad. ¿Cuánto tiempo se estima que ya se va a dar, por ejemplo, en este incendio se va a lograr controlar a su totalidad? Porque sabemos que está, si bien es cierto, confinado, pero falta controlarlo, las lenguas de fuego todavía se expanden. Así es, calculamos nosotros una hora más, aproximadamente 50 minutos, una hora más y estará controlado ya totalmente. ¿Se conoce el motivo, comandante, por qué se había originado este incendio? Eso tienen que ver, hacerlo las autoridades pertinentes, hacer las investigaciones del caso. Gracias, comandante, muy amable. Bien, entonces, Karina, declaraciones de Germán Medina, vicecomandante del Cuerpo de Bomberos. Pero también hemos conversado con Alberto Castro, encargado del almacén de máquinas de gimnasio y escaleras, que también logró consumirse producto de este incendio. Vamos a escuchar lo que nos ha manifestado. En un grupo de WhatsApp para la seguridad, ¿no? Entonces, a la hora que tomamos conocimiento nosotros, inmediatamente venimos acá, ¿no? Entonces, hemos dado facilidades para que los bomberos puedan realizar su trabajo, ¿no? ¿Este almacén, qué producto se guarda, caballero? Gimnasios y escaleras. Gimnasios y escaleras. Gimnasios y escaleras. Ahora, ¿cómo sí se da, por ejemplo, que se inicie este siniestro? ¿Tienen conocimiento? ¿Han escuchado? ¿Están trabajando dentro de ellos? No, no, no. Nosotros, como le digo, es almacén, nada más. Bien, entonces, Karina, de esta manera los hombres de rojo continúan trabajando para lograr controlar el incendio en este almacén. Estaríamos hablando precisamente de dos fábricas. Una de ellas es de plástico y la otra de gimnasio de materiales para gimnasio, máquinas y también escaleras. De esta manera contigo regresamos a Estudios, Karina. ¡Gracias!